Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y bien, estamos otra vez en el gameplay de AE. Iba a decir de Alice, no, no es Alice, es Skyrim. Y perdón, como podemos mirar sus de memoria. Bien, este es el capítulo número 14. Sí, creo que es el 14, no me he equivocado mal. Deciros que he metido dos mods nuevos, mientras que mi chica se estaba bañando aquí bajo el agua. Vamos a entrar dentro, un momentito. Antes de deciros el mod, quiero saber que tenemos puesto. Y a ver, no, vale. Sí, vale, estoy acá. Vuelve a Joscar, recién vuelto. Esto ya lo he hecho, para que no me marcaba allí como marcado. Bueno, sí, perdón, perdonad, es que, bueno, antes de decirle a los mosquitos salados, voy a decir lo que hicimos en el capítulo anterior, en el capítulo anterior terminamos la misión esta de los compañeros que es muestra de honor, ¿vale? Fuimos, hablamos con Skjord, Skjord, no sé si se lo ha pronunciado bien, ahí nos mandó a, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está? Bueno, nos mandó a un, a ver si lo digo, a un túmulo, no me acuerdo cómo se llama el túmulo, con nuestro amigo Farkas, para que cede a nuestro hermano del escudo y así recuperar el fragmento de, no lo voy a pronunciar bien, solo los tengo que acredito, Guz, joder, es que lo intento, pero no, Guz, joder, cuando he intentado decirlo me he quedado, bueno, ahí lo veis en pantalla, lo veis en pantalla, pues ahí está, Guz, 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 gu madre mía, George Carver, o George Vasquez, o algo así, que mal que estoy con los nombres no creo que hicimos otra, o bien hicimos otra pero más bien la cerramos un personaje que anda por aquí y nos pidió un colmillo de mamut, le dimos el colmillo de mamut y básicamente hicimos eso, no hicimos gran cosa, y en la hora que veo lleva la gema poco común al tasero de objetos robados, me olvidé de instalar el mod ese que nos dice donde están las gemas estas para hacer una corona muy monona, pero ya está, y bien, ahora, deciros, los mods que he instalado son dos mods relacionados con los caballos, vale, uno nos da, a ver si lo digo jolobate, eso que lo he leído antes y lo he instalado antes de empezar a acabar una silla, es decir, la silla de montar, pero con, oh, dios mío, ya lo diré, ya lo diré vale, nos da una equipación para el caballo, es decir, bolsa para meter nuestros objetos, creo que recordar y bien, había que haber, no me acuerdo bien, y después habíamos puesto otro, ahora os diré el nombre que les da una armadura al caballo, simplemente, y bien, el de la armadura se llama armadura para caballos, básicamente, es la traducción, y el otro es mod, saldier, 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 vale, ambos mods, los pondré en la descripción, los explicaré mucho mejor que lo que acabo de hacer yo ahora mismo, porque, ¿en de qué me se olvida? me atrapo con la lengua y todo, vamos a ver si encontramos a la isla, que lo tengo que estar abajo a ver si encontramos alguna misión de los compañeros, porque dije que ya habíamos una misión de los compañeros y tenía mi amigo, como estoy hoy, hoy como estoy, hoy como estoy madre megua, madre megua bueno, terminaríamos lo que son las misiones de los compañeros y así ponemos otras cosas y bien, hoy estoy, como veis, que la lengua me se traba más de lo normal y estoy ya más tonto que yo, que yo que sé pero en fin, vamos a ver si hacemos esto, a ver si el juego me deja cargar ya de una vez y bien, a ver si encontramos, a ver alguien que podamos hablar con él coger misiones, porque la misión de Skjord era eso no sé si ahora es hablar con Skjord o Ila, o Farkas, o su hermano Vilkas y me encanta, me encanta, me encanta me encanta, ya veis que muchas veces se queda así un poco el juego así atontado no sé si a vosotros cuando jugáis os peta así el juego, os queda así parado cargando, pues no sé cuánto tiempo íbamos cargando, pero aquí estamos y si tarda mucho vale un corte, porque bueno, tampoco es que tengamos que aquí aguantar Dios y ayuda a que decida cargar por fin bien, ahora he venido aquí para nada, seguramente vamos a ver, vamos por aquí ahora hasta aquí ¿Eila está aquí? no nadie está aquí vamos a ver si encuentro aquí alguien ahora será, ¿para qué he venido aquí? no lo sé, no lo sé no hay ni Dios ¡Uy! ¡Ay sí! ¡Uy! ¡Le iba a robar! ¡Le iba a robar! ¡No lo había visto! cuando tengas mi edad, echarás de menos el olor de la sangre raro, no sé aquí nada creo que tenemos que ver con Skjord espera un momento, a ver esto es el camino de la voz esta es el gremio de ladrones, la guardia de alba, voy a activarlo aunque no la vamos a hacer de momento capa de tormenta, voy a poner el vídeo de los compañeros para encontrar trabajo eso es lo que buscábamos, eso es lo que buscábamos, esto, 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 esto he oído que eres incluso más fuerte de lo que pareces, quizá podamos cazar en compañía algún día el Jarl de Falkrit ha solicitado nuestra ayuda, parece que los depredadores se han asentado en la zona y atacan a granjeros y viajeros por igual alguien tiene que partir y encargarse de las bestias sabía que podía contar contigo, encárgate del asunto lo antes posible, a nadie le gusta que un animal ronde por los alrededores pues bien, ya tenemos esta misión y vamos a hacerlo, ay Dios mío os lo juro, os lo juro que cuando he entrado no la he visto, no la he visto absolutamente, no la he visto, no la he visto estoy para, uff, madre mía para coger, pegarme con toda la pared, hacerme un ovillito en el suelo y llorar soy un cegato soy un cegato bueno, vamos a dejar de hacer tonterías y sí, vamos a hacer un caminito rápido y ahora me digas otra vez así ay Dios mío que estos sustos son los que a mí me dan miedo, me dan miedo estos sustos se queda así vemos la pantalla así ¿ves? después de estar un ratito ahí parados después te cargas rápido y tú dices, ole aquí están las tonditas hola tonditas bueno, vamos a ver, quiero el mapa quiero el mapa mapa nos vamos a estos, vale, estos los de entregar el azote de ortigas no los entrego porque aquí hay un hombre que dice que nos quiere acompañar y como de momento no voy a seguir esa misión no quiero que hacer eso porque esto creo que estaba creo recordar aquí está este no me acuerdo exactamente creo que estaba por esta zona ¿dónde está? para que de Rorik pues no me acuerdo vale, creo que estaba por esta zona por esta zona si puede ser que esté por esta zona donde tenemos que venir sí, creo que queda por esta zona por aquí una vez que te entreguemos el azote de ortigas el santuario este estaba creo que por aquí por aquí por esta zona no me acuerdo muy bien pero en fin nosotros nos quedamos nos ha dicho que aquí no activarán la misión soy muy listo si la puedo activar exterminio de animales aquí está ¿dónde está? me han pedido que un troll guarida del troll me han pedido que me ocupe de una guarida de troll en Farcar Farcar despeje la caverna de asombra oscura y eso ¿dónde me dices está? me lo marcas me lo marcas aquí no, esto es de águila eso es la misión no a otra supuestamente Farcar está aquí pero no me lo marca pero me lo marca aquí si Farcar es allá ¿por qué me lo marca aquí? no lo entiendo no lo entiendo vamos ahí no, no, no marcador no ¿cómo se quitaba el marcador? bueno os siento mucho que estoy perdiendo tonto tontamente el tiempo pero en fin ay Dios mío es que a veces me quedo empanado no sé lo que tengo que hacer y empanado es un momento porque buscarlo porque habéis visto que nos decía que el Jard de Farcar nos mandamos una misión y ya veis que en Farcar no era estaba es más bien territorio de Carrera Bianca porque está cerca de Carrera Bianca es donde nos mandaron eliminar a unos bandidos está cerca cerca de de ahí no sé me parece curioso pero en fin cosas que tiene el juego a ver los caballitos aquí está ¿veis? me ha cambiado el nombre del Carcha pero ahí tenemos nuestro caballito con una madurita bonita pasa que a nuestros compañeros no les pone el mod la ESO pero en fin y lo otro si os fijáis tenemos ahí en la silla una especie de forja es decir de cosas de bolsas y todo esto para meter las cosas supuestamente eso está despejado no nos importa y la cueva está por abajo vale no sé yo no no vamos vamos por aquí vamos con cuidadito con cuidadito vamos bien cerrito que bonito ven a ver la torre la iba a decir la torre la cueva la cueva la cueva está en esta zona así que el caballo no me va a hacer falta lo voy a dejar aquí no aquí pienso que estoy jugando el juego diariamente y me equivoco todos los botones es que no lo entiendo soy 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 bobo soy bobo no niñas venid conmigo soy bastante bobo tenemos un mando de ese paloncito que habéis visto es que porque se quita la armadura ¿la veis? y después se la pone y aquí estamos esta es la cueva que tenemos que ir aquí un nórdico muerto aquí tienes no tienes nada interesante aquí tenemos un bandidito tienes algo interesante la espada de hierro caca manzana para mí pues bueno vamos a hacer la misión vamos a terminar con esto y vamos a intentar hacer otras misiones claro tenemos bastante tiempo no sé si llevamos 10 minutos 13 minutos grabados pero creo que esta misión es rapidita vamos a hacer rápido y ya ves bueno es que esto es lo que me repatea que a veces se queda así pensando cargando y bueno ahí está vamos a sacar esto no sé si serán osos o si serán troles no tengo ni idea de lo que será a lo mejor son un troll que me va a trolear o son lobos directamente no lo sé vamos despacito a mí también a mí también a mí también ahí tenemos un troll voy a portar troll troll te voy a trolear ja ja ya está quedan uno más parece que sí aquí no puedo subir no puedo subir a ver a ver si la cueva sigue pensaba que había acabado ya la cueva pero no eso no pierde el ciervo no me interesa pierde el ciervo que sí a lo mejor más adelante si no se da falta pero vamos a ver hay otro troll ahí ven aquí quieres ser tu amigo trolecito ven aquí tenemos otro leal no estoy afraid de ti uy la vida uy la vida jajaja esto tengo que ponerlo en un menú rápido crees que nunca me acuerdo tú eres un demonio de respuesta ¿verdad? bueno me imagino que quedarán uno o dos más no sé cuántos quedarán aquí solamente tenemos flecha esta la regla de tron vamos a coger la regla de tron ahí tenemos otro más ¿crees que no? no sé qué era uuuh 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 ¡Vale, lo voy a pegar! voy a pegarlo voy a pegarlo en mi boca ¡jaja! ¡Vamos! 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 ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, la vida! ¡Por qué no me he mandado más pociones, eh! ¡Otra vez! ¿Pero más que pociones voy a coger esto? esto no quiero ¡Sí! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡COME! ¡COME! ¡CÓRATE! 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 No hay nada para ganar. Quiero que no hubieras tomado tanto en esta guerra. A veces me asco. Pero no me gusta. Niña, no guardéis las armas porque nos están enterrando. Voy a hacer una cosa. Voy a pararme, voy a pararme, voy a pararme mi... Si, que hasta que no me juegue otra cosa, no... No puedes probar eso. No hay nada mejor arma. Ahí está. ¿Queda alguno más? Pues puede ser. Vamos a robarle la queasa. Y la queasa es otro rol, ahí está. Puede que quede alguno más... No lo sé, no lo sé muy bien. ¿Esto que es? Una daga, una zaa, una pala... Y la cueva sigue todavía. Uy, no va a salir de maneras. 19 de la noche para mí. Hemos acabado con tus amigos. Y ahora vamos a por ti. ¡Hala! ¡Hala! Hemos acabado con Aayla. Y decirle que hemos acabado con los Trolls. Un café, que bonito. Hay monedas. Monedas de orito. Queremos monedas. Queremos monedas. Un escudo de acero. Un escudo de acero. Residencia de la magia. Estamos otra vez. Ya estamos otra vez. Ya estamos a... A tope de cosas. ¡Oh! Algo que es un fiel que nos mete un porciento más de daño. Y ahora voy a tope de cosas. Bueno, vamos a ver. Me pesa el culo. Ahora veis como me pesa el culo. Mirad como me muevo el culito. Bien. A ver si tengo alguna poción de que me meten la fuerza. Porque si no voy a tardar la vida. Aunque si, puedo darle... Sí, aquí tengo esto. Vamos. Vamos para fuera. Bien. Misión terminada. Falta recopiar la recompensa. Y bien. Ahora cedemos los mandatos del... De estos. De los compañeros. Y si, tenemos que visitar a nuestra hija. Ahora que me acuerdo que la he visto aquí. Tenemos que visitar a nuestra hija. Pues está muy solita allí. Está en nuestra casa solita. No tiene a nadie que la cuide. Ni nada. Ni un guardaespaldas. Y bueno. Vale. Ya que no hace falta ir por el caballo. Porque directamente vamos a coger. Y... Esto. Esto. A ver como se quieba acá. Y yo soy tan listo que quito el mapa. Venga. Ya lo quitaré. Ya lo quitaré. Vamos a ir aquí. Está más cerca. Ahora. Vamos. Hacia... Ya lo diré. Ya lo diré. Ya lo diré. Ya lo diré. Josh Carver. Josh Carver. Si os pensáis que no estoy haciendo apuestas. No. No estoy haciendo apuestas. Es que no me acuerdo del nombre. Y lo pronuncio fatal. Bueno. Así acabó antes. ¿Ves? Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Es no muerto. A ver. Ahora me pesará el culo, ¿no? Sí. Porque el defecto ya se había terminado. Y bueno. Ya iremos a nuestra casa. Tenemos que ir deshaciendo unas cositas. Y en nuestra casa pues cogeremos y venderemos. Es decir, venderemos no. Guardaremos cosas y otras cosas pues cogeremos y la desencantaremos. Para poner esos encantamientos y después más adelante nosotros encantar nuestra propia armadura, nuestras cosas. Y así pues. Sí que sí que llevo demasiado peso. Puedo usar otra porción que tengo bastantes. Aquí tengo tres. Estas porciones pues. Una de dos. Las vendo. O bien. Eh. Las dejo en casa. Creo que las voy a vender. Si. Creo que las venderé. Será más fácil. Más rápido. Y... Y aquí tienes... George Vask. Joder. ¿Es George Vark? O... No sé si lo he pronunciado bien. Pero es que me serví del nombre. Ey. Es como para jugarme y pegarme contra la pared. Y pa, pa. Ahí. Es que quiero que vengas conmigo a Isla. No dejes que te intimiden, hermana. Me alegra oírlo. Aquí tienes tu parte. Siempre quieres con placer. Es buena cosa. Quizá Skjord esté en lo cierto sobre ti. Tiene algo especial dispuesto para ti. Será mejor que hables con él. Aquí estás. Estaría muerto si no fuera por Vigna. Este es Vigna. Me acogió y me ayudó a cambiar el rumbo de mi vida. Skjord dónde estás? A ver. No. Vamos a marcar la misión. Porque si está aquí. No aseguro que esté. Eh... Después no lo encuentro. Uy. A ver si... A ver si... Va a ser la misión esta. De que nos pide... Skjord dice que tengo la fuerza de Isgramos. Skjord. Skjord se llama. Vale. Creo que antes te he dicho... Skjord. Skjord. Se llama Skjord. Aquí está. Esta es la misión donde nos pide venir de noche a la forja... Interior. Ah... Aquí estás. Sí. Esta vez tenemos planeado algo un poco distinto. Pero no es algo que todos deban oír. Reúnete conmigo esta noche en la forja inferior. Entonces seguiremos hablando. Olvidaba que nunca la has visto. Debajo de la forja del cielo. Donde trabaja Eorlund. La puerta está oculta. Pero te enseñaré el camino. Vale. Vale. Hasta la próxima. Vale, vale. Esto va a ser muy divertido ahora. Porque... Ahora después vendemos de noche. Vamos a venderlo antes que se haga de noche. Porque se vaya haciendo de noche. Bueno. Esta será la primera vez que nuestro famoso nombre lobo. Para siempre. Y será divertido. Muy divertido. Muy divertido. Así seguido. Vale. Venga. Vamos aquí. Vamos al almacén de... De ese hombre. No he visto el nombre y nunca me acuerdo de su nombre. Tiene casi todo. Casi de todo tiene. Tengo algo para casi cualquiera. Dame una voz si tienes alguna pregunta. Vele el Thor. Todo está a la venta. Valorios, vagatelas. Esa clase de cosas. A ver. Este hombre que tiene. Flechas. Que si flechas estas... De momento no voy a comprarle flechas. Esto se nos sobrepasa el presupuesto. Aquí está. Esto y esto. Y esto también. Y estas de que tenemos muchas. No suelo gastarlas. Pero no voy a venderlas. Porque nos va a venir bien. Ganzúas. Esto es lo que busco. Voy a comprar solamente una. A ver. Algo más. Metal de enano. También me lo llevo. Y... Uh. Que moco. Y vamos a venderle a nosotros. Que te puede vender. Esto no te lo voy a vender ni loco. Este es el último dragón que hemos matado. La 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 la. La la. El laud. Laud. No sé si dejar de vendérselo. Uy. Esto tenemos que. Si. Ahora y después ir al horno. Va a hacer un poquito más de tiempo. Y así por lo menos. Eh. Tengo algo para venderlo. En realidad. Si. Vamos a vender. Esto. Que bueno. Que los que seáis magos. Esto. Pues. Os vendrá muy bien. Tenerlo. Pero yo como no lo voy a ser mago. Como he dicho anteriormente. En otros vídeos. Eh. No me valen de nada. Esto de momento lo vendo. Guantes de enano. No sé si venderlos. La verdad. Si. Fuera. Fuera. Guantes de enano. Y aquí. A ver. Arco de orco. De orco. Espadas de peta. La 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 la. Si es que aquí quiero hacer unas cositas. Vale. Pues de momento. De momento. Ya está. Vuelve cuando quieras. Vale. Aquí estoy. Ya está. Ya que estoy aquí al lado. Al lagito. Voy a. Comprarle aquí. Pociones a esta mujer. Bueno. Me imagino que tendrá. Muchas más que. Si ves algo que te guste. Dímelo. Que. Eh. Me salió el nombre. Belezoz. Belezoz. Tal vez. ¿Te interesan mis pociones e ingredientes? Hombre. Sí. Hombre. Vamos a. Pillo. Uh. Pillo. Pillo. Y esto pues no se lo compro. Vale. Vuelve siempre que necesites algo. Esta no se entrenaba. Disculpame. Pero me parece que tenga que padecer esos estertores. Tengo remedio para eso. No voy a. Esta es la quimia. Porque. Bueno. Eh. No. Nos interesa aprender mucho el quimia. Que es lo de los ingredientes. Cogería hace tiempo unos ingredientes. No me das miedo. Ya lo sabes. Aunque sea la mayor. Y bueno. Vamos a. Aquí. A ver si me da tiempo. Patrón del gran clan batallador. Nos quitamos peso de encima. Aquí estás. Fundición. Vale. Aquí. 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 Gracias. Aquí. Ok. analysts. y nos vamos ya. Otra vez donde están los compañeros y ahí pues bueno cogemos y hacemos que pase el tiempo y como sea de noche pues ya. Estamos aquí, vamos a esperar a las unas seis, pues tres horas. Tres horas, sí. Tres horas. Tres horas, está bien. Tres horas, así se hace de noche. Son las nueve y ya pues aquí estamos. ¡Hola, Skjord! Ya estás. Esto es todo lo que debes saber. Jorvasker es el edificio más antiguo de Carrera Blanca. La forja del cielo estaba aquí mucho antes y la forja inferior contiene una magia de tiempos pasados más antigua que los hombres o los elfos. Te traemos aquí para hacerte más fuerte sangre nueva. Ahora sigamos. Ahora que me acuerdo de esto, aquí hay un hay un mod, no lo tengo instalado, que hace que las mujeres hombre-lobo se diferencien, o sea que tengan sus pechos. Lo pondré para que lo miréis y lo veáis. No tenemos un corazón como el tuyo en nuestras filas. Esa patética ceremonia tras el salón no es para guerreros como nosotros. Mereces más honores que unos simples veis que marca aquí que está ahí, pero no la vemos. No la vemos. Ella ha aceptado ser tu antepasada. ¿Por qué? Hacemos esto en secreto, porque Kodlak está ocupado intentando desperdiciar este gran don que hemos recibido. Cree que alguien nos ha maldecido. En realidad nos han bendecido. ¿Cómo puede una maldición dar semejante destreza? Así que decidimos solucionar el asunto a nosotros. Para llegar a lo más alto de los compañeros, deberás unirte a nosotros en la sangre compartida del lobo. Estás en disposición de unir tu espíritu al mundo de las bestias. ¿Qué pasa si no quiero ser un licantopo? ¡Quiero ser un lobo! Muy bien. Lo mejor dicho, quiero ser una mujer lobo. Lo curioso es que aquí debería estar Ayla en hombre lobo y no la vemos. A lo mejor es por el mod este que les cambie de apariencia. No lo tengo que retorcer de un momento, pero no se ve ella, si os dais cuenta. ¡Ya la piden a la diversión! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Diversión! ¡Buena diversión! ¡Vamos a matar! ¡No! ¡Quiero matar guardias! ¡No quiero matar personas! ¡No! ¡Quiero matar solamente guardias! ¡Guardias! ¡No! ¡Quiero matar las personitas! ¡No matar a los guardias! ¡No matar a los guardias! ¿Me has preparado para morir? ¡No matar a los guardias! ¡No matar a los guardias! ¡No matar a los guardias! ¡No El tío Belézor Este de la tienda, que si era uno de la melena gris. No quiero matar a gente, quiero matar guardias, es algo divertido. No me deja, no me mata a nadie, creo. ¡Qué injusta es la vida! ¡Uy, un lobo! ¿Has despertado? Empezaba a creer que no volvía. ¡Estoy en pelotas! ¡Ay, socorro! No es una transformación fácil la tuya, pero sigues con vida. Enhorabuena. Incluso tenemos una celebración planeada para ti. Hay un grupo de cazadores de hombres lobo acampado cerca, en la roca del cadalsón. La madre trata. Creo que ya los conoces. Los aniquilaremos a todos ellos. ¡Adelante! Esquior va por delante explorando el camino. Has nacido en la manada, hermana. Casi siento envidia de ti. La primera vez es siempre la más... intensa. Nos has causado aún más problemas que Farcas en su primera conversión. ... ... ... ... La mano de plata ha tomado el control del viejo fuerte de la roca del cadalso. Siempre han sido una presa fácil. ... ... ... ... ... ... Tendrás que ganar en fuerza para volver a recurrir a ella. Y ten cuidado cuando lo hagas. Hay mucho cobarde en esta tierra que no soporta estar en presencia de la gloria. Vamos. Es sin duda muy poco común. ¡Ay! ¡Que me he quedado aquí! ¡Ay! ¡En ropa interior! ¡Ay! ¡Ay! Vamos a ver. Vamos a ponernos la ropita. ¡Aunque bueno! Me voy a volver a transformar en un muy lobo, pero... ... ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vale! ¡Aquí está! Y ahora me voy aquí a magia. ¡Que grito! Estamos por aquí. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Tenemos un alma de triagón C! ¡Ya está! ¡Vale! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¿Dónde estás? ¡Ajá! ¡Comandos! ¡Fórmula de bestia! ¡Este que lo! ¡Vale! ¡No! ¡No! ¡Esperta el botón! ¡Que no quería ahora! ¡No quería ahora! ¡No! ¡Pues ya está hecho! ¡Lo he hecho! ¡Hecho está! Como... ¡Pues ya está! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Es un bandido! ¡No! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡No puedo contigo! ¡Quiero comerte! ¡Ven aquí! ¡No te muevas! ¡Pero le doy! ¡Sí, le he dado! ¡Alimentate! ¡Alimentate! Bueno, tengo la zona aquí, que te voy a comer el vete también ¡¡¡¡Uy, no, 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 no! ¡¡¡¡Uy, no! ¡¡¡¡Uy, no, 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 no!? ¡¡¡Uy, no, no, no! ¡¡¡Uy, no, no! ¡¡¡Uy, no, 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 no! Ya te he comido Ahora no sé si podemos entrar Si, vale, podemos entrar Es que nada más guardaba si transformamos podemos abrir las puertas y eso Si, si, si que podemos Nada, igual he pegado dos bombazos a Ila Mi cachis en todo lo que se menea Vamos para adelante, vamos a ver Ay, Dios mío Esto debemos fijarme que me pego Es malo, malo, malo Aquí Este tipo de aquí Fíjate en esto Esos cobardes anaislavos del lugar Después de que estió a asumir el mato Se huele el miedo Vamos a ver A ver si no me matan Que nombre de lobo solamente puedes curarte si comis Oye Compasión, compasión ¿Pero tú te vas a escapar sin consigo? ¡Como, toma! ¡Como, toma! ¡Uuuuuh! ¡No te... no te escape! ¡Uuuuh! ¡No te... no te escape! ¡Uuuuuh! ¡No te... no te escape! ¿No te... no te escape? ¡Te coma! ¡Te coma! ¡Te coma! ¡No te pese! ¡No te saco! Y... no te he dicho Mientras que comamos corazones y todo esto Subiremos puntitos de... Eh... A ver... Esa vez... Puntitos de ventaja Que si no me acuerdo... Aquí estamos Si Aquí estamos los puntitos Cada vez que nos alimentemos Es para que ganamos fuerza Ganamos puntitos Para... bueno Para seguir y Hacernos... Comemos lobos más fuertes Ahora metemos un 25% más de daño Eso está muy bien Con cuidado ¡Yazos! ¡Corre, corre! ¡Pobrecito! ¡Te voy a comer, te voy a comer! ¡Te como! ¡Que la blancura te lleve! ¡Te voy a comer! ¡Te como el corazón! ¡Pobrecito! ¡Me está atacando! ¡Me vienen las frecheras! ¡Vamos, monstruos! ¡Corre, gallinas! ¡Corre! ¡Que te las voy a quedar así! ¡Eso no lo he mandado! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es que me encanta, me encanta! ¡Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos a seguir comiendo corazones! ¡Vamos a seguir comiendo corazones! ¡Que bien! ¡Esto es muy divertido! ¡Esto es muy divertido! ¡Uy! ¡Has encontrado! ¡Sí! ¡Ya también te he encontrado! ¡Ya también te he encontrado! ¡Ya también te he encontrado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Come, come! ¡Come! ¡Come! ¡Me estamos poniendo en las botas! Eh, bien, nos vamos para aquí. La pena es que, como vamos así, no podemos recoger cosas. Me tocará volver aquí. ¡Me. ¡No! ¡Me. ¡Aaah! ¡Hasta la abuela! ¡Aaah! ¡Ha! ¡Ay, al fin me la he cargado! ¡Ja, ja! ¡Al fin, al fin me la he cargado! ¡Ja, ja! ¡Pero si eres un hombre lobo! ¡Pero si eres un hombre lobo! ¡Qué desceso niña! ¡Tu futura novia es un hombre lobo! No. ¿Y ahora que nos ponemos? Eh, si hicimos un 20 minutos, ¿vale? por ciento para este daño, o bien a ver, bonificate 100 puntos de salud de aguante en tu forma, esto nos adoparía un poquito, esto es cuando tengamos los totem, otro totem, bueno, de momento lo voy a poner aquí, vamos a subir un poquito más la vida, aliméntate de criaturas el doble de rápido, vale, nos subiremos esta, y después ya puedes alimentarte de casi cualquier criatura muerta, aliméntate de criaturas en vez de personas, solo te ocuparás la mitad de duración de... vale, vale, se la dejaré y nos subiremos lo que es esto, fuerza de bestia. Hola, toma, corre, corred, que soy a dar, el de cual ella no, te voy a dejo ya, te voy a dejo ya, pero es que si, pues no, los demás hombres lobo, ven aquí, toma, vamos, demuéstrame lo que sabes hacer, ¿hay uno más por aquí? ¿hay uno más? ¿hay uno más? no veo, no veo a nadie más, o bien, ¿se han pirado? alimentate, 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 vamos, a ver como pelear, te volvamos a –me voy a alimentar, me voy a alimentar, no te preocupes, no me das miedo, sin embargo, te encuentro que estás un poco –me voy a sentir que es un poco escraño, Ay, me encanta ir. Y sus comentarios bonitos. No me acuerdo como se volvía a la normalidad. O tengo que esperarme. Esto es lo que menos me gusta. En sentido porque ahora no puedo coger las armaduras. No puedo coger nada. Era uno de los más fuertes que teníamos. Pero la inferioridad numérica es aplastante. No debería haber acudido sin un hermano de escudo. Sal de aquí. Me aseguraré de que no hemos dejado ni uno con vida. Y veré si se puede obtener información de los cuerpos. Tú y yo tenemos trabajo que hacer. La mano de plata se estremecerá al vernos. ¿Cómo puedo ver? Si soy un nuevo... He oído rumores de actividad de la mano de plata. Un grupo de ellos se ha refugiado en Ibernalia. Date prisa. Vale. Pero bueno, gente. Aquí voy a dejar el capítulo de hoy. Somos una mujer lobo. Perdón, gilipollos. Pero... Soy así. Lo siento mucho. Bueno. Lo dicho. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo. Adiós. 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 Adiós.